renato tapia aún grande del fútbol europeo en las últimas horas surgió la información de que atlético de madrid juventus y psg quieren a renato tapia para la temporada 2021 2022 voló la información fue tendencia en twitter posteada en facebook también historias de instagram por todos lados voló la información de que tapia era requerido por uno de los grandes de europa por un grande de españa como atlético de madrid obviamente que después del real madrid y después de barcelona además también de la juventus el que domina el que manda en italia el equipo de cr7 y además también el superpoderoso económicamente psg dicen que han fijado sus ojos en renato tapia pero bueno también fue desmentida la información después de un par de horas producto de que no tenía mucha verdad esta información así que fue también desmentida por varios pero anunciada por otros y donde fue tendencia en todos lados pero renato tapia actual jugador del celta de vigo de la selección peruana de fútbol tiene nivel ya para jugar la próxima temporada en un equipo grande de españa un equipo grande de francia un equipo grande de italia tiene nivel bueno lleva 20 partidos jugados en la liga española en el equipo del celta de vigo ha jugado también ahí con oscar molina el técnico que lo recibió que lo tuvo primero en el celta se fue oscar molina llegó el entrenador eduardo koudet y siguió jugando uno decía de repente le puede costar la diferencia de nivel de holanda donde jugó de back central jugó de volante central de repente le puede costar pero se adaptó rápidamente y con el primer técnico jugó se fue el entrenador llegó otro el argentino koudet y también siguió jugando 20 partidos de liga española 2 de copa del rey y el jugador es titular indiscutible pero ya tiene el nivel para jugar en un grande de europa me parece que todavía no yo soy de los que espera que sigan el celta de vigo al menos una temporada más que termine jugando que se consolide y que arriesgue una temporada más en el celta de vigo si no es fácil decirle que no a un grande de europa si es que llega la oferta porque algunos dicen que ha sido puro humo si es que llega la oferta de europa es complicado decirle que no por más que veas la posibilidad de ser suplente porque te la juegas porque obviamente te van a mejorar económicamente y es mucha más gloria jugar en un grande europa aunque comiences como suplente yo prefiero que continúe la temporada 2021-2022 en el celta de vigo y en esa temporada se vea algo distinto de tapia algo que busca creo yo un equipo grande de europa no solamente busca un volante de marca que juegue al lado de los centrales mucho más en el partido que al lado de los volantes al lado de los delanteros y es que por qué digo eso porque los volantes de marca en europa no solamente se dedican a marcar sino también a jugar a generar juego hasta por ahí convertir goles en pelota parada o llegar al área desprendiendo para una asistencia o también para un remate al arco se ve ya cada vez más y es notorio que el jugador es polifuncional ya hay pocos centrales que solamente revientan la pelota que no hacen goles o se ve también poco volante central que pisa el área o poco delantero que solamente es de área y no sabe jugar fuera del área se ve poco eso cada vez se ve más jugadores polifuncionales en los equipos grandes de europa así en las grandes ligas también hay equipos pequeños o sea son son equipos pequeños en una liga de elite pero para ser jugador de un equipo de elite en una liga de elite tiene que tener más cosas y tapia lo que se ha visto es cierto en el análisis de las mediciones de las estadísticas los duelos ganados no los balones recuperados también los pases acertados habría que ver no cuánto pase para adelante no no solamente el pase al lateral o el pase al compañero al costado repito es un jugador que de arranque se adaptó y muy bien y nos alegra bastante que esté en una liga de elite y el tipo juegue con el primer entrenador y con el segundo entrenador y nos alegramos que rápidamente se ganó un puesto y de verdad se mantuvo también en el puesto es meritorio es tremendo aplaudimos pero por lo visto esta temporada me parece a mí que todavía no está para un grande de europa por eso quiero que se quede una temporada más deseo que se quede una temporada más es complicado es difícil decirle que no a un equipo grande de europa porque te ilusiona jugar ahí y quieres ir a competir por más que llegues y te cueste de repente ganarte un puesto cosa que no pasó en el celta de vigo porque también es un equipo de una liga de élite pero no es un equipo de élite pero en ese sentido me parece que tapia todavía no yo quiero ver a un tapia que arriesgue más que ya sea marca registrada acabando la temporada y por ser marca registrada en el celta de vigo que tengo puesto asegurado arriesgue un poco más y juegue un poco más con los volantes de avanzada triangule un poco más con los delanteros suba más al ataque vaya más con más confianza a pisando el área rival pegándole un poco más al arco llegando como sorpresa como veces también llega casemiro acompañando más a los delanteros como de repente acompaña busquets no jugando un poco más al ataque o pegándose un poco más por la derecha como como hace coque llegando un poco más al rival cabeceando eso no eso diferente en el área rival eso diferente que tiene por ejemplo betancur con su con sus pases filtrados también lo que tiene por ejemplo el fútbol el futbolista del psg hablamos de leandro paredes que es un es un enganche que jugaba en argentina y se convirtió en volante de marca y lo mejor que tiene es el pase corto y el pase largo eso pedirle a tapia en la segunda temporada en celta que demuestre pisando más el área sea con pases cortos sea con pases filtrados sea cabeceando sea rompiendo líneas y pegándole al arco que acompañe un poco más en ataque el volante de marca ya dejó solamente de ser volante de marca y eso es lo que hemos visto en tapia esta temporada que lo ha hecho bien que se ha adaptado perfectamente porque también hay que decirlo ha jugado más cerca de los centrales que de los volantes de avanzada que de los delanteros tiene mérito supo dónde ubicarse supo dónde jugar debido a que obviamente la presión con la que se juega en el celta la velocidad con la que se juega española es superior a la velocidad con la que se juega en holanda la marca es distinta hay jugadores de más nivel ya lo vimos contra el barça que le costó mucho el partido además también con el real madrid poco poco pudo hacer ahí su equipo y él también ante un real madrid que se comió la mitad de la cancha entre casemiro modric y cross no pudo y esos partidos contra el barça contra el real madrid son mirados de manera distinta a ver quién tiene no los galones la categoría para apuntar y subrayar su nombre y seguir viéndolo para el futuro y seguir analizando lo si tiene o no pasta para jugar en un grande de europa repito yo creo que todavía no si de repente llega la oferta me parecería a mí que es complicado decirle que no pero debería decirle que no y consolidarse en el celta y la segunda temporada 2021-2022 en celta ver a un tapia que ya cumpla con las funciones que los grandes de europa quieren en su equipo uno ve los grandes de europa tienen a wijnaldum tienen a henderson jugando y defendiendo y convirtiendo goles tienen a goresca tienen también ahí también tenía el bayern y ahora tienen los tiene liverpool a tiago alcántara que juega y marca más juega que marca a goresca que es el que un poquito más marca pero que juega en el bayern o sea todos los volantes de marca de la elite marcan y juegan por ahí hay una excepción a la regla por eso confirma la regla así que yo creo que tapia debe ser un jugador que la segunda temporada en celta de vigo pueda demostrar que está para un equipo de elite solamente marcando creo no que no alcanza para jugar en un grande de europa hay que jugar y también generar juego y también meter goles el fútbol cambió desapareció el enganche desapareció el 9 tanque que no sabe jugar fuera del área desapareció el zaguero central que solamente sabe pegar y que no mete goles y que no lanza un pase filtrado un pase largo van desapareciendo los jugadores que solamente hacen una cosa cada vez se exige más en el fútbol tapia puede dar más de lo que ha dado en el celta en la segunda temporada claro que sí porque si algo tiene tapia y lo ha demostrado en la selección peruana cuando se le pide cuando lo dejan y cuando tiene confianza es un volante que también va al ataque no olvidemos que cuando empezó con areca era un jugador que pisaba mucho el área rival no esa jugada para el gol de de farfán ante paraguay en lima cuando le ganamos 1-0 eliminatoria para rusia 2018 y además también el gol que no que ahí remata que se desvía en la defensa de brasil y vence a weberton de brasil ahora en el último partido contra brasil de eliminatoria sea es un jugador que se atreve mucho se atreve un poco menos en celta de repente por pedido del técnico o para hacer la justa y asegurar su puesto defiende más de lo que ataca y es por eso que se ha acomodado pero queremos ver un poco más al tapia que va al ataque un poco más que rompe líneas un poco más que juega un poco más cerca a los delanteros que puede tener gol también yo creo que esa clase de jugador es para un equipo grande de europa no te fichan solamente por recuperar balones ganar duelos también y tocarla al costado tapia tiene para jugar más adelante tiene para pisar más el área tiene condiciones para mostrar un poco más de fútbol en ataque si tapia comienza a mostrar un poco más de fútbol en ataque y sigue defendiendo como está haciendo ahí sí creo que está listo y preparado para un grande de europa creo que debe seguir creciendo hay jugadores que explotan temprano hay jugadores que explotan tarde y creo que tapia está en camino a seguir mejorando y mostrar cosas que realmente seduzcan ahora sí sin humo sin nada a un equipo grande de europa bueno si te gustó el vídeo dale like suscríbete activa la campanita y bueno nos encontramos en otra oportunidad deja tu comentario que te leeré y te responderé